... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 que me está haciendo quedar como güey. Gracias. Diego. Sí, perdón. La negociación tiene que hacer, ¿cómo es? ¿Cómo es? Realmente. ¿Qué viene? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimado Orlando. Hola, mucho gusto. Fren Batista. Ya aquí traigo, ya díganme. Y listo. Con mucho gusto los apoyamos. Sí, sí, sí. Bueno, es que... Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video 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 Gracias